El Bronx era un símbolo, casi que era un símbolo del fracaso del Estado colombiano. Era una vergüenza para Colombia. Era una república independiente del crimen a cuatro cuadras de la Casa de Nariño, de la alcaldía de Bogotá, a dos cuadras del Comando de Policía de Bogotá. Y claramente aquí, este también ahora es un símbolo de cómo es que el Estado comienza a poner orden y la ciudadanía, una sociedad, comienza a tomar control de su destino. Queremos que este sector, y es el anuncio que hacemos hoy, se convierta en el gran centro de la creatividad. De la industria naranja, de las actividades que tienen que ver con ese sector más moderno, más dinámico. Distrito C va a ser un gran proyecto de renovación urbana, aquí en la zona del Bronx, que va a contener principalmente usos de la economía naranja. Industrias creativas, culturales, centros de formación artística, va a haber galerías, obviamente servicios complementarios como restaurantes, cafés para reactivar el sector. Va a haber una conexión muy importante con otros centros que están muy cerca, como la Academia Superior de Artes de Bogotá, que hoy es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, la Escuela de Artes de Oficios, la Escuela Taller, en oficios tradicionales que están también muy cerca de acá. Va a ser una pieza de ciudad fundamental que queremos reactivar con innovación y creatividad. Traducido por Marie Arias